A Emilio, pues, pucha, es que es una historia muy grava, es una historia muy bonitísima. Amigos de Backstage, canal rcn.com, hoy estoy con un invitado de la casa porque sin duda lo hemos visto en muchas producciones del canal rcn, también es parte de esta familia y ahora regresa de nuevo a las noches de nuestra tele con una producción que sin duda volverá a ser un éxito. Conmigo, Sebastián Martínez. Bienvenido, Sebastián. ¿Cómo estás, mi hermano? Saludos a todos. ¿Qué significó para ti esta producción que sin duda fue uno de los primeros personajes, digamos, muy fuertes que hiciste en este canal y que, pues, creemos nosotros que marcó también en tu carrera algo muy importante? No, pues sí, en general, tienes toda la razón, en mi carrera ha sido muy importante Rosario Figueras en muchos sentidos y de hecho sí fue uno de los personajes, como tú dices, más fuertes, como con una historia tan real y tuve la fortuna también de hacer parte de este proyecto que no solo a nivel, digamos, de actuación o de esto, sino a nivel de producción fue muy innovador, muy diferente. Fue la primera vez que nos acercamos como a un formato ya de serie, fue la primera vez que se hizo en Colombia y en Latinoamérica. Entonces, pues, una experiencia increíble. ¿Cómo te acercaste tú a la serie, a tu personaje y a esta atmósfera que para algunos puede ser un tanto violenta, pero, pues, que la serie también refleja otras realidades? No, pues, mira, el acercamiento fue a través del libro, como tú dices, Jorge Franco, pues, hizo una obra maestra que, de hecho, pues, en el colegio, no sé si todavía está en el pensum, como se dice, pero en mi época tocaba leerlo en décimo, entonces, nada, leerlo, ya tú ya te empapabas de ese universo que está muy bien descrito, así tú no hayas hecho parte de eso, o no hayas tenido un contacto cercano, digamos, pero ahí estaba plasmado todo, entonces fue un camino muy interesante por eso. Claro que sí, además lo que tú dices es verdad, debería estar en el pensum porque además muestra una realidad que lamentablemente en Colombia no hemos superado y es, pues, esa violencia absurda, pero háblanos, Sebastián, de esos tiempos, de esas grabaciones, ¿qué recuerdos se te vienen a la mente de lo que viviste en ese tiempo con un elenco, además, fabuloso? Fue muy chévere también trabajar con ellos porque yo ya, pues, llevaba unos proyectos y, pues, yo estaba, digamos, como actuando y en televisión desde hace ya varios años, pero encontrarse con estos pelados tan llenos de pasión, de otro tipo de pasión, como, digamos, otro enfoque hacia el trabajo, hacia la actuación y desde otro punto de vista fue muy enriquecedor y fue muy chévere encontrarnos y se convirtió en una cosa muy bacana porque había mucha, había mucha tensión profesional, pero sana, porque eran todos con esa pila al 120, a decir, yo aquí la rompo, yo aquí la rompo, entonces fue un proceso chévere. A nivel profesional, después de terminar Rosario, ¿qué te dejó ese personaje, Sebastián? A Emilio, es que es una historia muy grava, una historia muy bonitísima y a mí me mostró como, como dice la canción, que te quemas con la candela y eso fue lo que pasó, yo vi como, de verdad, el ser humano en un segundo se deja desbordar por las pasiones, en este caso la pasión de la lujuria y este mundo y esta adrenalina, y en un segundo te chamuscas y te quemas y se te acaba la vida. Agradecemos que hayas estado en este espacio, pero un mensaje para todas las personas, ¿qué mensaje quieres darle a esos jóvenes que van a ver Rosario Tijeras de nuevo por el canal RC? La lección es uno no jugar con candela, es uno no meterse en cosas donde la adrenalina o por buscar esa emoción de la vida, que puede ser el sicariato inclusive, o puede ser un pelado como Emilio que se metió con una mujer, viene siendo como lo mismo, es esta cosa de ir más allá, de buscar, de buscar, de buscar de la juventud, que es complicada. Y sí, que realmente es una historia muy de nuestro país, muy de nuestra cultura, eso es lo que lo hace Linda y hace que haya funcionado tan bien y que a la gente le guste tanto. Pero al mismo tiempo, pues es una realidad que es muy dura, por momentos puede parecer muy llamativa esa realidad, pero al final siempre va a terminar muy mal. Bueno Sebastián, un gran mensaje que le das a todas las personas que van a ver Rosario Tijeras, la cita es por supuesto a partir de este martes a las 10 de la noche por el canal RCN, gracias por este tiempo, por volver a la pantalla del canal RCN, bienvenido siempre aquí a canalrcn.com.